Contando solamente con su educación y perseverancia y muy pocos recursos económicos, este joven hijo de padres mexicanos con tan solo 25 años ya es un pequeño empresario que ha puesto en el mercado una idea muy sencilla e innovadora, una versátil correa para perros que ha revolucionado el negocio de las mascotas. La compañía se llama Two for Me, como si quiere decir dos para mí, entonces con la Two for One Leash la correa se convierte en el mismo collar, se convierte en el mismo arnés, te ahorras mucho dinero, haces tu vida muy simple de poder caminar a todos perros en una forma muy organizada. En su pequeño departamento que es su casa y al mismo tiempo la sede de su negocio, Alex compartió sus recomendaciones para todos los jóvenes que deseen convertir en realidad una idea de negocio que como el de él, ya ha vendido el 50% de la mercancía en solo dos meses en Estados Unidos y otros 10 países. Tomar acción, averiguar cuáles son los pasos que tienes que hacer, si quieres empezar un negocio. Este empresario naciente, quien hizo uso de las redes sociales para levantar fondos para poder iniciar su empresa y quien también tuvo que arriesgarse a renunciar a su trabajo estable de gerente, comenta que convertir su proyecto en realidad no fue fácil. He tenido arriba hacia abajo y siempre, eso va a pasar con todas las cosas de nuestra vida. Muchos me dijeron que no y ha pasado un año y yo siempre les dije que sí. Pero el proyecto empresarial de Alex apenas empieza. Vamos a revolucionar las correas para animales, vamos a revolucionar las correas para papás, vamos a reciclar las correas. Como en los cinco años me gustaría empezar mi propia fábrica. Tengo 25 años y tengo un negocio que va solamente para arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!